Considero que es un evento de mucha significación porque la universidad articula efectivamente, realmente, con la provincia y con el municipio. En un evento de carácter cultural muy importante, que si bien la universidad ya lo venía desarrollando a partir del ERTU, que era el Encuentro Regional Universitario de Teatro, en este momento se amplía y gesta o una especie de lazos o vínculos con toda la región. Entonces la convocatoria fue mucho más amplia y, bueno, por supuesto, para beneficio de la cultura y del arte en nuestra ciudad. Una convocatoria amplia, como decía usted, que trae 19 obras de teatro que se van a estar presentando. Sí, por supuesto, a lo largo del día de hoy, que ya empezaron algunos talleres, mañana y el día domingo, está también el grupo de teatro de nuestra universidad participando activamente en varias, creo que dos o tres obras. Así que, bueno, muy contentos por este evento. Yo, por supuesto, agradezco al Departamento de Arte de la Secretaría de Extensión que se ha puesto, digamos, en este detalle de articular y trabajar de manera conjunta. Porque si bien ya se venía realizando, como ya dije, en este momento el desafío es mucho mayor y de mayor envergadura. Así que, bueno, a disfrutar a todos, invitamos a todos y a todas a disfrutar de este evento porque realmente va a ser de una envergadura y de una importancia cultural muy significativa. Bueno, inicia con un montón de expectativas. Estamos a punto de comenzar, así que no sabemos bien todavía. Pero, bueno, creemos que va a estar muy bien. Hemos trabajado un montón, instituciones juntas, articulado con la agencia, la municipalidad. Hemos trabajado con los grupos de aquí, de Río Cuarto, independientes, con salas independientes. Así que creemos que va a estar muy bien. Y la gente que se va comunicando, bueno, todos expresan su emoción, ya falta poco, ya llegamos. Lo que sucede hoy viernes es que hay mucha gente que no puede llegarse a la inauguración por cuestiones laborales, ¿no? De las localidades que vienen. Pero esperamos que puedan venir, por lo menos, una buena parte en esta inauguración, digamos. ¿Y cómo fue el proceso de organizar? ¿Con qué objetivos se generó este encuentro? Los objetivos, nosotros desde la universidad, tenemos la intención y el compromiso de comunicarnos y estar con el territorio, con la región, con las distintas localidades. Eso es un alineamiento que viene de todas las áreas de la universidad. Y, particularmente, desde Arte, encontramos que había como una falta de un evento realizado desde Río Cuarto. No solo ser siempre sede de cosas, sino también promoverlo nosotros. Y tomando un poco el hilo de lo que es el ERTU, que este año no va a ser, pero seguramente volverá en otros años. Y lo que ha sido, por ejemplo, el Rodolfo Gómez como festival de teatro independiente, que tuvo muchas ediciones en Río Cuarto, quisimos recuperar esa trayectoria. Y, en este caso, especialmente, invitar y dar visibilidad al trabajo que se hace en otras localidades y aquí también. Así que, bueno, el proceso, como por ahí ustedes ya han visto por ahí, tuvo que ver con una convocatoria abierta durante más de un mes, en donde tratamos de que llegara a todas partes y todos se enteraran. Los grupos se fueron inscribiendo en esa convocatoria. Y después fuimos armando el rompecabezas de 19 obras en tres días. Y también, bueno, por supuesto, con el apoyo de la agencia y de la municipalidad, porque todos ponemos salas oficiales e independientes. También hay talleres. Ahora está sucediendo uno en Las Hijas de Susú, mañana en la universidad, pasado en el mascaviento. Así que, primera experiencia, vamos a ver qué sacamos limpio de esto, que me imagino que además vamos a sacar información acerca de cómo estamos en el arte teatral y a partir de eso seguir proyectando. ¿Y cuáles son algunas de las localidades que participan? Bueno, somos 11 localidades, no me voy a acordar de todas, siempre me pasa, pero está Jovita, Berrotarán, Gigena, Delia María, Alejandro Roca, Ucacha, Guanchilla, Alpa Corral, Achiras, me está faltando una y Río Cuarto. Así que, bueno, son bastantes.